Música Música Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Volar de Sanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Cuando dejo de mirarte Por ti mis suspiros doy Por ti mis suspiros doy Ay, la, 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 si me voy para otra parte Quisiera que en donde estoy en mi corazón llevarte Por donde quiera que voy, por donde quiera que voy Pregunta por ti mi vida, pregunta por ti mi vida Yo la respuesta que doy que eres mi prenda querida Que eres mi prenda querida y que adorándote estoy Ay, la, 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 para que el creador te creara El creador Dios lo dispuso, el creador Dios lo dispuso Ay, la, 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 para que el hombre te amara El mismo creador te puso hermoso hechizo de cara Música 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 Música